Varo, enseña tu setup. Varo, ¿cuándo vas a enseñar tu setup? Varo, está bien que hagas la ruta setup esta nueva sección, pero ¿y la tuya cuando la vas a enseñar? Varo, queremos ver lo que tienes en la habitación. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Por fin está aquí el vídeo de mi setup. Por fin, con todos los cambios que le quería hacer antes de enseñarla. Porque antes no estaba completamente a mi gusto. Y aunque no esté convencido 100% todavía, porque yo creo que nos pasa a todos. Siempre queremos mejorar, tener alguna cosita más, pero ya está prácticamente como yo lo quiero. Y está para enseñarlo. Antes de nada también quería comentar que he estado más de una semana sin subir vídeos. Eso no va a ser para nada lo habitual en el canal. Lo que pasa es que he estado de vacaciones, he estado fuera de casa y necesitaba también un poco desconectar. Desconectar ya no solamente del trabajo, sino también un poco de YouTube. Porque YouTube, aunque no nos demos cuenta cuando no estamos creando contenido y tenemos un canal, pero se lleva muchísimo de nuestro tiempo libre y requiere también bastante, bastante trabajo. Así que bueno, he estado desconectado. También he estado desconectado de redes sociales, de WhatsApp, de Telegram, de todo. Y me ha venido muy bien, me ha venido muy bien para refrescarme, para coger ganas, para coger impulsos. Y otra vez estamos aquí sin que, sin nada más, empezamos con mi setup. Ahora, empecemos con un plano general de cómo se ve, de cómo ha quedado la habitación. Ahora os voy a comentar todo, todo lo que tengo. Y también, bueno, enseñaros un poquito las cositas que tengo. Y gracias a eso también me vais a conocer más, ¿no? A empezar por arriba, vamos a empezar con ese póster de Death Note. Un póster que me encanta, me encanta este anime y me encanta el póster. Sé que muchos de vosotros sois fans de Death Note y bueno, yo también la verdad que me gusta muchísimo y me encanta el póster. Al lado tenemos uno de Star Wars, el despertar de la fuerza. Estos dos pósteres los tengo desde el principio del canal. Aquí tenéis una figurita del amigo de Big Bang, de Sheldon Cooper. Y al lado ya encontramos las novedades. Dos nuevos pósteres que se suman a esta seta. Por un lado tenemos el de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Un juego que me ha encantado, que me ha gustado mucho y este póster me parece precioso, la verdad me encanta. Y al lado uno de los animes que más me han gustado de los últimos tiempos, el One Push Man. Y la verdad que el póster es una guapada. Y bueno gente, si vamos un poquito más para abajo de esa pared, encontramos un mueble gigantesco de Ikea. Este famoso mueble kayak. En esta sección, en esta primera sección, tenemos figuritas post de Harry Potter. Y aquí más figuritas post de Harry Potter. Y ahora nos vamos aquí a la derecha y encontramos al señor Nathan Drake. Esta figura de la edición coleccionista de Uncharted 4. La figura del soldado 76. Una figura que me encanta. No le hace justicia ni las fotos ni los vídeos porque no es una figura a color. Le acompañan Ripper y Tracer en figuritas pop. Que también la verdad que están bastante, bastante chulas. Y bueno, aquí en esta esquina derecha que prácticamente se va a ver en todos los vídeos que suban. La figura de la edición coleccionista de Dark Souls 3. Una figura que tal vez no sea de la mejor calidad que tengo. Pero sí es cierto que me encanta, me encanta la figura y me encanta lo que representa porque el juego es increíblemente bueno. Está Breaking Bad. El señor Walter White y el señor Jesse Pickman. Tengo una figurita de Heisenberg que es la de la derecha. Que tiene la meta en la mano. La de en medio de Jesse Pickman que es cierto que no se parece mucho pero venía con la caravana. Y bueno, esta figurita ya lo digo de Jesse Pickman que no está demasiado conseguida. Y aquí al lado una de Walter White. Y si seguimos un poquito más hacia la derecha. Encontramos la espada que venía con la edición coleccionista de The Legend of Zelda Breath of the Wild para Nintendo Switch. Y al lado una figurita de Link de The Legend of Zelda Breath of the Wild de Fist for Thieves. La verdad que gente, esta empresa hace una figura cara pero de una calidad increíble. Aquí encontramos un par de figuritas de la amiga Eleven de Stranger Things, la serie de Netflix que me encanta. Y bueno, por aquí tenemos más figuritas de Death Note. Unas figuras que han salido hace poco de Funko Pop de esta edición de Death Note. Tenemos a Ryu y tenemos a L de pie. Y yo lo quería con el pastel pero como no lo encontraba me compré el L normal y después encontré el pastel y también caí y me lo compré. Por aquí al lado tenemos la Net Mini que la he tenido mucho tiempo conectada, ya la he quitado. Porque no, la verdad es que sinceramente no se juegan. Estas cosas la verdad es que se compran más que nada por coleccionismo, por tenerlas y porque nos gustan. Porque estéticamente son una preciosidad, no son demasiado caras. Pero después realmente jugar, 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 pues jugamos poco. Y bueno, aquí al lado. Figuritas de Juego de Tronos. Mi serie favorita junto a Breaking Bad ahora mismo probablemente y Narcos, pero bueno, muy por encima Juego de Tronos y Breaking Bad. Y aquí tenemos a Aya Stark que es mi personaje favorito de Juego de Tronos, después a Tyrion y uno de los dragones Raiga. Vamos un poquito más para abajo. Y aquí simplemente lo que tengo es la caja de edición coleccionista de La Guardian. Que la figurita la tengo por otro lado. Aquí la cajita de la edición coleccionista de Dark Souls 3. Aquí tengo la Nintendo Switch, que ahora mismo la tengo desconectada. Y la Nintendo Wii U. Y bueno gente, ahora vámonos hacia el otro lado de la habitación antes de irnos al PC, consolas y demás. Y bueno, aquí lo que tengo son dos estanterías, dos balditas. Una con unos cuantos amigos, la otra con más figuras, tanto de Dragon Ball como de Star Wars. Y justamente debajo, ya en la parte alta del mueble, tengo una caja de la figura de la edición coleccionista de Soldado 76. La verdad que soy mucho de guardar las cajas, tanto de ediciones coleccionistas de juego como de consolas. El libro de arte de Overwatch que es recomendadísimo. Ya lo decía antes que Blizzard se lo curra muchísimo. Y este libro de arte de Blizzard que recoge tanto Diablo, Starcraft, Warcraft, no Overwatch porque el libro de arte es algo más antiguo. Pero es una auténtica maravilla. Poco que os guste el arte en los videojuegos y os guste Blizzard, os lo recomiendo muchísimo. Es una auténtica chulada. Este foco es un foquito de Philly que compré hace tiempo, que ahora no lo suelo usar mucho. Puedes poner los colores que te dé la gana, la intensidad que te dé la gana. Y vamos, la verdad que es bastante, bastante, bastante chulo. Ya nos vamos al mueble que es igual que el que tengo, el que os había enseñado antes. El modelo Kayak, alto brillo, pero este es la mitad de tamaño. En la primera sección encontramos a Darin de The Walking Dead. Aquí al lado otra sección de Dark Souls 3 donde tengo el libro de arte justamente debajo. Tenemos a Tricot de la edición coleccionista de The La Guardian. Un juego que me encantó, que me gustó muchísimo. Y que bueno, la verdad que me dejó impresionado Fumito Hueda con este juego. Se hizo esperar, pero bueno, ya os digo que la edición coleccionista bastante, bastante bonita. Y el juego espectacular. Aquí al lado, todos los libros de Harry Potter. Warcraft hecha completamente para mí, por mi novia. Hecha completamente para mí, con algunas figuritas por más. Esta de Silvana me tiene completamente enamorado. Me encantan. Aquí unos auriculares que ya os comenté en el vídeo de Valor Responde. Que bueno, que los usaba más antiguamente cuando usaba Xbox, pero la verdad que están bastante bien. Esto es Starter Beach. Abajo, un cómic que se llama World of Warcraft Integral, que recoge varios cómics. También muy recomendable. Y bueno, hay unas pesas que no estoy usando mucho últimamente, como podéis ver en los vídeos. Que no estoy, lo que se dice, mazado. Aquí al lado tengo una estufita que la verdad que para Málaga viene de escándalo. Ahora veis que hay un cable, porque tengo enchufado aquí el foco, que uso también para grabarme. Y ahí el trípode, que ahora mismo no lo estoy usando, porque estoy con la cámara en la mano. Como podéis ver, el puso del todo, del todo bueno. Así que bueno, esta estufa, pues falta, falta en Málaga. Pues un mes, mes y medio, porque aquí el calor que hace es brutal. Y aquí que tengo un mueble, justamente al lado de la mesa, que este mueble también lo tenía antes. Que no es un mueble que se suele usar mucho en habitación, también de Ikea. Ah, pero a mí me encantó, porque tiene muchísimo espacio, es más ancho de lo normal. Y puedo guardar un montón de cosas, le puso las dos puertas y me puedo permitir tener el desorden que quiera. Ahí son dos muebles juntos, que me caben justo perfectamente, que tengo esa columna ahí en medio. Arriba lo tengo lleno de cajas, ya lo he comentado, que soy un adicto a guardar todas las cajas. No las quiero tirar, ni de juegos, ni de periféricos, ni de consolas, ni de nada. Tengo la caja de The Legend of Zelda Breath of the Wild, juegos de la Nintendo Wii U, de la Nintendo Switch. Hay también el libro de una guía, perdón, no iba a decir un libro de arte, pero la verdad que está muy chulo. Parece que ha sido un libro de arte, pero es la guía de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Más jueguitos, tanto de PS4 como de PC. Algunos mandos que tengo, por ejemplo, el mando Pro de la Nintendo Switch. El mando de la Xbox One, que lo uso para el PC. Tuve la Xbox One al principio, pero me deshice de ella porque no jugaba completamente nada. Este es el mando de la Xbox 360, que también lo usaba para el PC, pero ahora uso el de One. Y un mando de PS4 que tengo 2i. Los auriculares SteelSeries Siberia, que son los que uso. Ya os digo que tengo los otros que son 7.1 virtuales, estos son estéreos, pero estos son muy fresquitos. Puedes estar bastante tiempo con él. Aquí que tengo la PS4, un par de tacitas de Big Bang Theory y de Breaking Bad. La PS4 la uso para juegos exclusivos tipo Bloodborne, que ya os dije que me parece el mejor juego de la generación. De la Guardian, Uncharted 4 y demás. Y para FIFA, porque normalmente la PS4 me la suelo llevar abajo, me la suelo llevar al salón y jugar a la tele grande. Pero es la canon, la verdad, que es bastante, bastante buena. Y dos puertecitas más donde se esconde todo el desorden. Y bueno gente, vamos por fin a lo que estabais esperando mucho de vosotros. Déjate ya de figuritas, déjate ya de juegos, déjate ya de cajitas y vamos a por el PC. Bueno gente, la mesa, la mesa, la mesa. Vamos a por la mesa lo primero. Muchos me habéis preguntado en los vídeos, ¿a lo que mesa tiene? ¿a lo que mesa tiene? Pues nada gente, es muy sencillo, de Ikea, como todos los muebles, ya lo he comentado antes. El tablero, 1.50 x 75, bastante amplio. Como veis, me da para tener el monitor, me da para tener la caja. Y tener todavía bastante espacio y que me quede bastante, bastante holgadito. También es de blanco brillo, pero ya Ikea no la fabrica. Abajo los dos caballetes, que sí lo siguen fabricando igual, tanto en blanco como en color madera. Cada uno un precio de 25 euros. Como veis, la mesa no es nada, nada cara. Y encima, estos caballetes son de los más caros que hay allí en Ikea. Puedes comprar patas muchísimo más baratas. Pero estos, aparte de que tienen una estética que a mí personalmente me gusta más, son más robustos y te da la posibilidad de elevar o bajar la mesa. Ahora vamos a por el ordenador. Muchos me preguntáis qué configuración tengo y os digo, la configuración mía no la recomiendo a día de hoy porque es un PC de algo más de 3 años. Que es cierto que está dando todavía mucha guerra, que juego con él, que edito, que renderizo, pero se me está empezando a quedar un poquito corto. Os lo reconozco, el procesador es un i5-4670. Tengo dos módulos de 4 GB cada uno, que hacen 8 GB de memoria RAM, ya os digo, que se me está empezando a quedar cortito. La tarjeta gráfica, que sí es cierto que sigue dando mucha guerra para 1080p. La GTX 970 de Gigabyte G1 Gaming, para mí todavía sigue siendo un tarjetón para jugar a 1080p. Y la fuente de alimentación de 700W de Cooler Master. Todo esto en una caja NZXT Phantom 400 bien. Yo tengo un monitor Gamer Panel TN de 144 Hz, modelo BenQ XL 2411Z. Es de 24 pulgadas y a mí me encanta. Tiene una nitidez buenísima y no sé, estoy muy contento con esto. Los altavoces son 2.1, el subwoofer está justamente aquí debajo, con esa alfombrilla que me encanta de Breaking Bad, que la compré en Fnac, no sé, por 3 euros. La verdad es que la pillé regalada prácticamente. El subwoofer está ahí y los altavoces 2.1 que los tengo ahí son los Logitech Z623. Ya os digo que voy a dejar enlace de todo lo que tengo en la descripción del vídeo. Otra de mis debilidades. El teclado mecánico que yo tengo, el Corsair K70 RGB. Un teclado que la verdad que es espectacular. Llevo con él algo más de dos años y sigue como nuevo y le doy bastante caña. Puedes poner la iluminación que te dé la gana. Yo tengo ahora mismo morado con las chiquitas aquí, con algunos colores cambiados y demás, pero puedes poner el efecto que te dé la gana. El ratón que tengo que es el SteelSeries Sensei, que también puedes cambiar los colores. También puedes poner el color que te dé la gana en el logo de SteelSeries, la alfombrilla también de SteelSeries. Como podéis ver también tengo una iluminación que no tenía antes alrededor de la mesa. Es simplemente una tira LED de 5 metros alrededor del tablero, que es muy fácil de poner y que queda espectacular. Por 20€ en Amazon, también os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Muy sencillo de montar, la verdad que no tiene ningún misterio porque viene hasta con adhesivo y simplemente tienes que pegarle y añadirle un poquito de cinta o de fiso si quieres para que quede mejor agarrado. Viene con el mando que lo tengo aquí en las manos y que bueno, puedes ir cambiando los colores y queda churis. Les también enseñaros la silla, que ya habéis visto mucho en mis vídeos. Hice un vídeo hablando de si merecen la pena o no la silla gamer, que bueno, que os invito a que paséis a verlo. Ya os digo que sí, que para mí sí merecen la pena la silla gamer, pero la buena silla gamer. Bueno gente, espero que os haya gustado la setup, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, me podéis dejar un buen like, suscribiros muy fuertemente, machacando el botón de suscribirse que tenéis por aquí abajo. Si todavía no lo estáis, recordad de comentar qué os ha parecido esta setup. Y nos vemos muy pronto, se acabaron las vacaciones y el Rincón del Varo vuelve más fuerte que nunca. Gente, hasta el siguiente vídeo.